Si, yo lo probé, me gustó mucho Si, si, me interesa sobre todo, ahí arriba Di María Gulagor Sobre todo... Es que hay forre, joder Encima le muestra el pie ahí Salchillón Salchillón Te pegó una patada, salchillón, bol ¿Qué hay, qué hay? ¿Quién dro? No sé ¿Eh? ¿Qué? No, no, le mando a Tinoia, contifí de plan, Tinoia Este no es, este no es, está haciendo un baliche ahí, no va a tirar la conexión abajo ¿Cómo puedo quedarte tranquilo con esto? ¡No! ¡La paí! ¡Es la putinha que me parió! Ahí va la bala, va la jala Jajajaja ¿Sentís como se debilita todo tu cuerpo? Ya que me está... Adelante desapareciendo Si, porque... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ya! Jajajaja Jajajaja Pato ¡No! ¡Mamudu! ¡Me está marido! ¡Cómo te cagó! ¡Gracias!